Hola, ahora vamos a hablar de qué es vCenter Server. Mi nombre es Federico Cinali, trabajo como Cloud Solutions Architect y me especializo en todo lo que es infraestructura con tecnologías de VMware. Muy bien, lo que vamos a cubrir ahora va a ser una introducción al vCenter, vamos a ver los componentes, vamos a revisar también lo que son las distintas funcionalidades que nos aporta este servicio. Y por último, vamos a hablar también del vCenter Server Appliance. Primero, ¿qué es el vCenter Server? El vCenter Server es un servicio que funciona sobre una máquina virtual y el cual nos permite gestionar todo de forma totalmente centralizada. Nos va a permitir hacer configuraciones de servicios como clusters, como switches distribuidos, como el servicio de DRS, por ejemplo, para optimizar los recursos de cómputo a nivel de CPU y de RAM de forma óptima para tanto nuestro host como nuestras máquinas virtuales. El propio servicio vCenter nos entrega lo que son los eventos, lo que son las tareas, las métricas, incluye un sistema de monitorización embebido, el cual almacena en una base de datos interna todas esas métricas y tiene un control con todos los hosts. Tenemos un número importante de hosts y de máquinas virtuales. Por ejemplo, con una instancia de vCenter Server seríamos capaces de gestionar hasta 25.000 máquinas virtuales encendidas. Es un número muy, muy, muy importante. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que son los componentes de vCenter Server. Hay varios componentes que empezando por el propio servicio de vCenter, tenemos esa base de datos que habíamos hablado. También vamos a tener embebido en el propio vCenter lo que es el Update Manager, que es un servicio que nos permite mantener actualizados y que podamos parchear nuestros hosts de SXI. Vamos a poder también funcionar con Autodeploy, que es un sistema que va a permitirnos hacer un despliegue totalmente automatizado de un número importante de hosts. Esto incluye también lo que es el servicio Single Sign-On, un servicio muy importante que funciona como un servicio de directorios embebido, en el cual vamos a poder definir nuestro dominio interno de vCenter, nuestras cuentas de usuarios locales y también grupos. ¿Para qué? Para que seamos capaces de entregar recursos a ciertos usuarios, delegar la administración de objetos como carpetas con objetos contenidos dentro de esas carpetas, clusters, hosts o incluso un datacenter entero. Hablemos de más funcionalidades de ese vCenter y tenemos una lista muy importante. Ya habíamos hablado de que podemos recibir alertas en nuestro vCenter. ¿Qué tipo de alertas? Pueden ser alertas enviadas por SMTP, podemos enviar traps de SNMP, vamos a poder ver el estado de nuestra infraestructura con una monitorización básica. Este propio servicio de vCenter nos va a permitir trabajar con lo que son las plantillas, lo que son migraciones de vMotion, de storage vMotion, el uso de DRS, nos va a permitir configurar clústeres de HA. Es una lista muy, muy, muy importante. La creación de switches virtuales distribuidos también. Más, podemos integrar soluciones, tanto soluciones adicionales de VMware como puede ser NSX, vCloud Director, NSX, lo hemos dicho, vSAN, Verlice Orchestrator, Verlice Automation. Por ejemplo, tenemos una colección importante de servicios que acceden al vCenter. ¿Por qué? Porque vSphere es la plataforma de lo que hoy conocemos como un centro de datos definido por software. Y cuando hablamos de vSphere, el punto de control y de gestión de vSphere es vCenter Server. También es posible integrar los servicios de director activo con nuestro vCenter. ¿Para qué? Para seguir las buenas prácticas en cuanto a autenticación y autorización. Como si todo esto fuera poco, es posible también vincular varias instancias de vCenter entre sí, utilizando lo que conocemos como Enhanced Need Mode. Y si tenemos una infraestructura distribuida geográficamente, utilizando un mismo panel o un mismo vSphere Client, vamos a ser capaces de gestionar lo que es el inventario de múltiples sites. Por último, hablemos de los recursos que necesitamos para este vCenter. Aquí vemos los recursos mínimos que necesitaríamos para un vCenter. Por ejemplo, para gestionar hasta 10 hosts y hasta 100 máquinas virtuales. El virtual appliance es simplemente un ficherito que vamos a bajar de la web de VMware y simplemente vamos a poder desplegarlo definiendo ciertos parámetros como son credenciales, direcciones IPs, recursos de cómputo, recursos de red y recursos de almacenamiento. Hasta aquí este vídeo sobre VMware vSphere. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las tecnologías de VMware vSphere, haz clic en este botón y accede al curso en Open Webinars.